A bailar, a pataca y a gozar, del taranga A bailar, a pataca y a gozar, del taranga A bailar, a pataca y a gozar, del taranga A bailar, a pataca y a gozar A bailar, a pataca y a gozar, del taranga A bailar, a pataca y a gozar, del taranga A bailar, a pataca y a gozar A bailar, a pataca y a gozar